El Dibujo Están muy lindos, así que el papel te alcanza Pero acá hay algo que no podés hacer bien Que son los dibujitos de los payasos Pero ahí tenés a tu payaso favorito Hay que copiarlo de ahí de la tele Vos lo mirás y entonces agarrás y copiás la cara del payaso ¡Si te hace sal! ¡Surem! 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 ¿Y qué más quiere decir al abuelo? ¿Algo más? ¿Ya está?